Bueno, ¿cómo están? Ya llegamos aquí a Salento. Salento es un... Es un pueblito así, del eje cafetero. De esos típicos, típicos que tiene que venirme a conocer. Aparecen las recomendaciones de turismo. El pueblo en sí, por la manera en que estaba diseñado, es turístico. Las calles, las casas... Este es un homenaje a Simón Bolívar. Las palmeras. El clima, no es que esté realmente frío. Hoy está nublado. Me decían que también hay días soleados. Que no era siempre así, que era variado. Y bueno, cerca de aquí queda el Valle del Cocora. Muy bonito para ir. También, como había dicho antes, había visto un cóndor volando. Impresionante. Es grandísimo y vuela muy, muy bonito. Maestro de la forma de volar. Bueno, un homenaje a Pedro Vicente Henao. Sabrá Dios quién es. Y bueno, super cocora, restaurante y la cazadora de cocora. Es administrativo, cocora, cocora. Despedida de camino real con cocora. Entonces, todo tiene que ver con cocora y con el Willis, que es el carro donde transportan el café. No transportaban el café tradicionalmente. Bueno, aquí en la calle Cielas falta un poquito de color. La vista en sí es muy bonita. Tiene un árbol en el centro enorme. Ese árbol para Navidad yo creo que queda perfecto. Para decoración. Y esto está como una obra de Pereira. Si se viene el eje cafetero, elijan Pereira y de ahí agarran para todos los puntos turísticos. Por eso se llama eje cafetero. La cafetaria es Pereira. Porque es la más estratégica para ir a conocer. Mira, venían los aburritos. Empanadas, fichicamarón, afrodisíacos. Jujos afrodisíacos, bueno. De todo. Bueno, lindo este pueblito para conocer del eje cafetero. De los obligatorios. De los que no puede dejar una de verso con Google. Y bueno, vamos a dejar hasta acá. Arrancamos para Pereira. Chao, chao.